Después de 90 años se retira del comercio de Celaya, Tortas Toña. ¿Cuál es su nombre completo? Octavio García Ballesteros. ¿Nos puede explicar o historiar un poco de la remembranza de Tortas Toña? Yo llegué aquí en el 58, venía de vacaciones con familiares. ¿Originario de dónde? De Acámbaro, Guanajuato. Y después mi familia emigró al DF, yo me quedé por acá. Y recuerdo mucho porque en el centro, en el portal Guadalupe específicamente, había varios estanquillos. Estanquillos de periódico, de dulces, de cajetas, las vaquitas y Toñita saliendo del pasaje Guadalupe. Allí fue la primera torta que me comí yo. ¿Quién se me llama Tortas Toña? Tuve la ventaja de salir a estudiar un año fuera, pero después regresé nuevamente. Conocí a mi esposa que era hija de Toñita. Este, y nos casamos. Y nos platicaba Toñita que ella inició allí, precisamente en el estanquillo. Vendiendo consomé, tortas, flautas. Lo que podía ella más que todo vender, porque vendió hasta mariscos. Tuvo la oportunidad de estar ahí hasta que quitaron los estanquillos. Entonces, se cambió, posteriormente, al frente del Cine Olimpia, que es ahora Gullo. Así es. En el frente. Y este, allí duró un tiempo en lo que ella estaba construyendo su local de Zaragoza. Que fue donde ella originalmente, ya después, empezó a dar servicio. Casi enfrente del Mar Sur. Exactamente. Casi enfrente de Farmacia Herrera, ahorita. Ah, sí es. Ahorita está una óptica allí. Ese local era de ella. Cuando ella se retiró, vendía, bueno, antes que todo, ella vendía. Su horario, más que todo, era de nueve de la mañana a tres, cuatro de la mañana. No había aquí en Celaya tanta competencia. Había, este, dos que tres locales para ir a cenar. Sí, pero era, ir con tortas, Toña, era un lujo. Porque todo mundo nos íbamos al Cine. Me acuerdo mucho. Y saliendo del Cine, decían, pues, vamos a cenar, ¿a dónde? Pues, con Toñita. Me acuerdo mucho de mucha gente que, este, venía a los cines, las variedades, muchos artistas. Como era Toñita la que cerraba más tarde, pues, todos iban a cenar con ella. Sí, eran las famosas caravanas que se presentaban en los cines. Y venía mucha gente, llegó a venir mucha gente como Lola Beltrán, Gloria Gaynor, Johnny Laboriel, César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María. Todos los de esa época que andaban, este, ¿cómo se puede decir? En las giras. En las giras y pegando, tratando de pegar sus discos. Y me acuerdo mucho porque, este, la gente se, 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 se espantaba de la calidad del producto de Toñita. Porque todo mundo la prefería. Aquí desde el bolerito, hasta la gente más rica le daba preferencia a Toñita. Sí, por ahí pasó todo mundo. Todo mundo, este, podríamos decir que toda la gente antigua de Celaya conoció a Toñita. Tuvo la ventaja de haber probado sus productos. De haber disfrutado de su cocina. Porque, mis respetos, creo una, una, una torta fuera de lo común. Me acuerdo de los, las navidades, ella vendía pollos rostizados y empezaba desde las 4 o 5 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche. Cada hora entregaba entre 150 pollos a 160. Mi cuñado, en el local de arriba allá en Zaragoza, hizo un rosticero para 120 pollos. Y Toñita tenía, acá en el, en el, en el local, uno de 30. Por eso le digo que eran 150 pollos. Pero a ver, cuéntame la segunda etapa de... Ella se retiró en el 81. Nosotros tuvimos la oportunidad de, este, uno de mis cuñados se abrió en Corregidora y otro en Obregón. Sí, porque habla nosotros, ¿quiénes? Mis cuñados y mi esposa. Nombres. Mis cuñados eran Juan Beltrán Herrera y mi otro cuñado era Miguel Ángel Centeno Herrera. Toñita se casó dos veces, por eso son dobles apellidos. Y mi esposa, el de Eugenia Centeno. Mi cuñado piso primero en Corregidora, allí estuvimos un tiempo. Después lo quitamos. Y en el 85, en febrero, abrimos aquí en Benito Juárez. Aquí en Benito Juárez empezamos, como se puede decir, con un poco de temor porque no era un local comercial. Pero gracias a Dios y a la preferencia del público de toda la vida, nunca nos dejó de faltar. Seguió viniendo la misma gente, desde el bolerito hasta la gente. Mi esposa se esmeraba mucho porque fue la que más convivió con mi suegra o estuvo cerca de mi suegra. Claro. Porque los demás fueron profesionistas y se fue. Claro, y además era la segunda de a bordo de la cocina. Exactamente, ella siempre aprendió viendo cómo Toñita guisaba. Recuerdo muy bien al principio que le decía a mamá, voy a hacer mole, que Dios te bendiga. Hija, échale ganas. Y empezó mi esposa así, poco a poco, poco a poco, y le salió exactamente. Ella heredó el sazón de mi suegra. ¿El sazón? El sazón. Mis cuñadas son muy buenas para cocinar también, pero la que heredó el sazón. Pero no es el sazón de... No. Pero mi esposa sí heredó ese sazón y le salía todo lo que ella intentaba. Gracias a Dios, sería que lo hacía con mucho cariño, porque le tenía mucho amor a su local. ¿Y por qué se cierra? Falleció ella el primero de septiembre. Ya no hay gente que le dio una a una. Hay gente que no quiere trabajar, no sé qué está pasando. Entonces, uno solo ya no puede. Es la variedad de platillos que tenemos es muy vasta y es muy complicada preparar, hacer, todo eso. Y si no tiene una ayuda, va a quedar uno mal. No funciona. No funciona. No funciona. Entonces, en lugar de quedar mal, mejor preferimos decir gracias, gracias a toda esa gente que tuvo la preferencia. Perdón, la preferencia de seguirnos por tanto tiempo. Y que la gente va a recordar, yo creo, este negocio como algo que nunca va a volver a existir. Porque pollos, hamburguesas, pizzas, siempre va a haber. Pero el platillo típico de la comida. El platillo y el sazón. Típico del mexicano, está por acá. Algo que no le pregunté que quiere agregar. Este, nada, este, agradecer nuevamente le digo a toda esa gente que nos dio preferencia. Que nos dio un poquito de su tiempo para venir a probar y a rebustar los platillos que hacían la esposa.